Bueno, en 1980 estrené este canto con mi hermano en el tabernáculo central y bendito sea el eterno, pues ahí fue la bendición más grande que el Señor nos dio de poder dar a conocer el talento y desde entonces pues hemos parado de cantar. Nosotros hemos tenido algunos CD hermanos y hemos tenido algo que nos trajimos la vez pasada. Hemos traído lo mejor de los 80 al 2000. Hemos traído música, adoración, música mesiánica, hebreo o español. Hemos traído también las viejitas, música flamenca, al hermano del sonido le gustan las viejitas. Estoy sudando ya, después de seguir mi nuevo peinado. Mi peinado por ahí es chino, ¿qué es eso? Espérense, ya no sé por qué. Chino. Aquí chi, aquí no. Sí. Espérense, ya no sé por qué. 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 ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.